A casi tres meses de ocurrido el terremoto en la zona sur del país, la vida se va normalizando de a pocos. Ica, Chincha y Pisco se levantan de sus escombros gracias a la solidaridad de muchas instituciones y personas desinteresadas que sin proponérselo cambian rostros de pesar por sonrisas indescriptibles. Esta es la historia de un grupo de jóvenes que viene poniendo su granito de arena para construir de nuevo ciudades con esperanza y futuro. Este último fin de semana llegaron a Pisco jóvenes voluntarios, estudiantes de distintas carreras universitarias, varios de Lima y otros del extranjero. Establecieron sus campamentos en los arenales de Pisco. A pesar de que casi ninguno tenía conocimientos de arquitectura, ingeniería civil o carpintería, pudo más su voluntad y espíritu de solidaridad. Se organizan en grupos y en base a manuales, miden áreas, clavan vigas, colocan techos, duermen en carpas y comen lo que esté a su alcance. Son jóvenes que en promedio tienen entre 18 y 22 años. Provienen de distintas clases sociales. Además, estudian en universidades nacionales y privadas. Pero todos ellos trabajan como miembros de una hermandad, en pos de un objetivo común, proporcionar un techo a quienes no lo tienen o, como en este caso, a quienes lo han perdido por efecto del terremoto. Pero, ¿qué es un techo para mi país? ¿Dónde nació? La historia es esta. Bueno, primero viene de un techo para Chile, que comenzó en Chile en el año 1997, o sea, hace 10 años, con unas construcciones en Curanilaue, una parte de Chile, del sur de Chile. Y, bueno, así comenzó una idea de universitarios chilenos, que vieron la gran injusticia que había en Chile y que quisieron hacer algo como universitarios y se le ocurrió esto de construir viviendas de emergencia y así comenzó esta institución. Después vino un techo para mi país y se pudo difundir a los otros países y ahora estamos en nueve países. Así nace un techo para mi país. Tras los terremotos en El Salvador y en el sur de Perú, surge la primera excusa para cruzar fronteras. Hasta la fecha se han construido más de 30.000 viviendas de emergencia en América Latina. Y se ha logrado involucrar a un grupo de más de 5.000 jóvenes voluntarios. En Perú, un techo para mi país trabaja desde diciembre del 2005 en diversos asentamientos humanos de Lima y Callao. Hasta la fecha se han construido más de 900 viviendas con la participación de más de 2.500 jóvenes. En esta oportunidad, la primera parada fue Caucato. Una vez ahí, la escena rompe con cualquier absurda barrera social. La hacienda Caucato fue desde siempre la más importante del Valle de Pisco. Según cuenta la historia, el libertador, don José de San Martín, a pocos días de haber desembarcado en Pisco, tocó las puertas de esta hacienda propiedad de la familia Montero. Y pidió comida para sus caballos y alojamiento para sus tropas. Con esa excusa, permaneció 49 días en Pisco. Juan Carlos de la Cruz, presidente de esta localidad, llegó a habitar Caucato hace varios años. El terremoto dejó en el suelo gran parte de su casa y sus recuerdos. ¿Nos podría contar su experiencia durante el terremoto? Lo mío justo, yo había salido a las seis y media y me pescó en el lado de él, que iba por el camino en la combi y ahí fue que se movió y comenzó en la combi a moverse. Y salió una luz reflejante de allá de San Andrés, yo pensé que era la Plus Petro que había reventado, pero siguió la mojadera más fuerte, iba con una señora acompañada y la señora se desesperó y la combi justo con el favor de ellos nos volvió para acá cuando vine. Ya no había todo tan escondro. Mi pena fue que mi señora y mi hijo, mis hijos pensaban que ya estaban muertos. En las construcciones, los voluntarios se dividen en cuadrillas, que tienen un número de seis personas, pero no hay problema si en el camino se unen manos voluntarias, manos amigas. Esta calle es el hogar que añoro yo Y mi techo es este cielo espléndido Como un ángel puedo ir volando y yo Jugaría junto a él sobre la luna Esta calle de favelas y de humildad Donde habita la pobreza más total Llega la hora del almuerzo y aquí no existe el famoso delivery ni la comida del restaurante. Son los vecinos, disfrazados de chef, quienes se encargan de alimentar a sus distinguidos visitantes. Buenaza, como siempre, en mi casa yo no como lo que como acá, siempre que vengo la comida se me dice Acá conocí la carapulcara y me enamoré de la carapulcara ¿Me puede decir que el plato es? Pero ese que es tipo aguadito, una vaina así, pero está bien rico, de hecho para reponer fuerzas es buenazo Ok, bueno, sí ¿Buena? Sí, muy bueno Por lejos sabemos que no es peruano, ¿de dónde provienes? Soy de la inglesa Avanzaba la tarde y las familias se llenaban de ilusión El martilleo no dejaba de sonar Y el sol no tenía piedad Pero nada detenía a los voluntarios Un par de problemitas, pero solucionables totalmente Lo chévere es que todos son familia Ahí por ahí está el patriarca dando vueltas ¿Cómo va el trabajo? Bien duro hoy, de verdad Bastantes problemas, pero estamos siguiendo adelante y vamos a terminar esta noche Irlanda Caída la noche se colocó la última calamina Y con ese simple acto se desató la algarabía de quienes la habían construido Y de las familias que a partir de esa noche no sufrirán más frío, ya que un techo los cubrirá Gracias a ustedes muchachos por hacerme este favor Y darle un fuerte abrazo a todos ustedes Con mucho cariño de mi familia, de mis hijos, de mi señor acá presente Porque nadie en esta vida no se nos va a acordar de nosotros Si no fuera por ustedes, no tendríamos estos acá presentes Gracias a un techo para mi país La siguiente parada fue el poblado de Cuchilla Nueva Un poblado con tan solo 104 habitantes Todos unidos por vínculos de sangre Y es que en Cuchilla Nueva son cuatro familias las que conviven en el campo En este poblado, el piso cubierto de arena les jugó una mala pasada a los jóvenes constructores Se necesitaban pilotes para fijar la casa Sin embargo, la llegada de los materiales demoró más de lo esperado Y esto se tornó peor cuando la noche llegó y la luz desapareció Pero nada los detuvo Y aunque la noche los cubría con su manto La luz de esta cámara fue de gran ayuda Quiero agradecerle también a los amigos caramadoros Que se han portado muy bien hoy día Y no se les ha ayudado a lucrar la cuchada Una voz está en ti, en mí Pide libertad más fuerte, sí Buscas ese amor que nos falta Y gritas con toda la luz Gracias chicos por enseñarnos que todavía podemos confiar en este país complicado Y muchas veces indiferente llamado Perú Se desespera, no te va contando fábulas Tan solo tus deseos